Muy buenas noches, tengan todos ustedes, damos comienzo a una nueva edición de Open City en este mes de mayo que se viene con un montón de actividad aquí en Sierra Chicas, quien le habla Marcelo Federico, bienvenido. Bienvenido Marcio, bienvenido a todos ustedes, así es una vez más, otro feriado largo nos toca en este fin de semana y bueno el cual habrá que aprovechar y ya que arrancamos de lleno le decimos un feliz día del trabajador a todos aquellos que dedican parte de su vida a esta actividad para poder comer y para poder vivir. Así es Federico, bueno estamos trabajando en este primero de mayo acompañándolos a todos ustedes en estos jueves y viernes aquí en la Señal 2 de Cablevisión, por supuesto también le queremos mandar un saludo a la gente del cabezal, del canal, también a toda la gente operativa de nuestra producción, a Nacho, Jerónimo, Mónica, todos que por supuesto todas las semanas trabajando arduamente para que podamos llevar estas imágenes e información a todos sus hogares. Así es, pero bueno ya como les decíamos anteriormente tenemos mucha información para compartir con ustedes y en este caso nos vamos para la ciudad de Villa Allende donde allí se recibió equipamiento nuevo el hospital Josefina Prior y allí el director de este hospital José Luis Galeto nos va a estar explicando, digamos, cuáles han sido estos nuevos elementos a disposición. Bueno mira, la verdad que en buena hora que sigamos contando con gente que tiene las ganas de colaborar, digamos, con nosotros por una cuestión de que hoy en día a la economía en la que se vive a veces se hace difícil mantener o comprar aparatología nueva, entonces esto la verdad que nos hace de pulmón para seguir manteniendo con una tecnología de punta lo que es para la emergencia fundamentalmente. Y el tema de emergencia, bueno, el tema del fibrilador, también para el tema también del generador, que esto también es importante en los cortes de luces que sufrimos aquí en la zona. Es importantísimo, es importantísimo. Nunca el hospital había tenido un generador y este generador nos va a venir a solucionar el tema eléctrico durante los momentos de los cortes de luces, que a veces no pasa nada cuando es un corte de luz a las 3, 4 de la tarde, pero si es durante la noche o por culpa de las tormentas donde a veces podemos tener personas siniestradas, como pasó hace un año atrás con el tema del tornado o la cola del tornado que hubo, es fundamental tenerlo porque podemos llegar a necesitarlo para una emergencia realmente a la electricidad, no por una cuestión de luz nada más, sino para que la aparatología de emergencia pueda funcionar. Nosotros, bueno, han crecido muchísimo los servicios aquí en el hospital y también la demanda, no solamente del vecino de Villa Allende, sino de la zona. Sí, sí. Felizmente en estos dos años prácticamente y medio ya van a ser. Gracias a Dios hemos podido crecer en la parte de ilicia, crecer en la parte sanitaria, tanto en el hospital como en los periféricos. Nunca vamos a estar satisfechos 100%, pero relativamente satisfechos con lo que venimos haciendo y queremos agradecer fundamentalmente a toda la gente que sigue colaborando con nosotros. Muy bien, ahí tuvieron las palabras del director del hospital, Josefina Prior, contento de que la comunidad, el vecino, estas iglesias que llevan y acompañan a este establecimiento tan importante en la zona sur de Sierras Chicas, con la cantidad de gente que se atiende de la zona de Villa Allende, de Saldán, también, por supuesto, del norte de Córdoba, que vendría a ser la parte de Arguello. Así que importante la actividad que desarrolla este hospital ahí en Villa Allende. Pero también estuvimos dialogando con la presidenta de la cooperativa, de la cooperadora del hospital, allí Gladys, también nos va a estar comentando, digamos, cómo ha sido que llegaran las distintas donaciones, cuáles son los próximos pasos que va a estar trabajando la cooperadora para seguir consiguiendo fondos en beneficio del hospital y, por tanto, de la comunidad del hospital y de la ciudad de Villa Allende. Estamos muy felices por esta donación que nos ha hecho la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y nosotros estamos felices y agradecidos, porque fuimos como el vínculo. Es como que hubo alguien que nos vinculó y se hizo posible que esta gente, con su don solidario, llegue a Villa Allende con estos elementos tan necesarios para la villa, para los vecinos que van a poder tener una mejor atención. Y que ahí estamos luchando para hacer cada día mejor esto. Bueno, esto es bueno que el vecino también de Villa Allende vea de qué se van desarrollando. Y hay gente que tiene la buena voluntad de la colaboración y, por supuesto, la solidaridad para que se pueda, por supuesto, trasladarlo a lo que es el bienestar y la salud. Sí, por eso nos pone muy contenta. La gente de Villa Allende responde muy bien a nosotros, a la cooperadora. Siempre está colaborando, siempre los comerciantes están junto a nosotros. No nos podemos quejar. Así que vamos a seguir pidiendo, no se hagan problema. Vamos a volver con nuestro té bingo, si Dios quiere, en junio, para ver qué otras cositas podemos hacer para el hospital. Muy bien, Gladys, agradecida con toda la comunidad. Estas acciones que utiliza, digamos, el vecino. No reiteramos estas instituciones que arriman donaciones al hospital y el arduo trabajo que están haciendo entre el municipio de Villa Allende y la cooperadora del hospital, José Fino Prino. Nuestra felicitación a todos ellos y, por supuesto, en este día, feliz Día del Trabajador a todo el personal del hospital de Villa Allende. Así es, nosotros hacemos una breve pausa y ya venimos con toda la cultura de las Sierras Chicas. Para un lugar limpio necesitas elementos y productos. Para conseguirlos rápido, fácil y simple, la Casa de la Limpieza. Pasaje Santa Cecilia, Río Ceballos. Además, todo para piletas en Avenida San Martín, 4350. Y para este invierno, venta de leña. Envíos a domicilio, sí, al 45 16 71. La Casa de la Limpieza te hace sentir en casa. Gym, Wellness and Sport. En Sal si Puedes, musculación, preparación física y deportiva. Pilates y plataforma vibratoria para un cuerpo saludable. También podés practicar un deporte novedoso, entretenido y fácil. El Squash. En Sal si Puedes, Avenida San Martín, esquina Córdoba. Lencería, eso que usas para sentirte sexy y cómoda. Es lo que te pones para verte y sentirte atractiva. Esto en Divina Lencería. Además, sex shop y bronceado saludable. En Río Ceballos, Divina Lencería. Visítanos en Facebook. En las sierras cordobesas, hay un lugar. Un lugar con la tranquilidad y la magia, para disfrutar de la naturaleza. Para relajarte y descansar. Para divertirte. Para conocer y contemplar los sabores cerrados. Estamos cerca de todo. Y cerca tuyo. Vení a Río Ceballos. Tenemos un problema. También un resultado. Un mensaje. Una misión. Cuidar el agua. Este es un mensaje de las cooperativas de obras y servicios de Río Ceballos. Un quillo vendió la sala limitada.